Antes de empezar este video, recuerda que puedes seguirme en MasterDuel ¿Cómo? Muy simple, lo único que tienes que hacer es anotar mi ID que es 635341088 Y el conejo y yo estaremos muy felices Y después de eso, nada más te vas a ir aquí a la opción de amigos, que es friends Y aquí está la opción de agregar, entonces le vas a dar click ahí Y aquí donde dice que pongas el ID de un jugador, vas a colocar el ID que te mencioné Y listo, ya somos amiguitos y podremos jugar ¿Qué tal chavistas? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Bienvenidos a un nuevo video, continuamos con la historia del modo solo de MasterDuel Que yo quiero terminarla con todos ustedes Y en esta ocasión, vámonos con la historia de los Karakuris Porque esa historia sí se me hace bastante cool Y la neta, los Karakuris a mí sí se me hacen bastante, bastante chido Así que sin nada más que agregar, recuerda dejar tu chulo y bonito like Recuerda compartirlo con tus amigos Y recuerda dejarme todos tus comentarios sobre si te gusta esta sección Que ya este, bueno, pues en algún momento se va a terminar Porque no todas las secciones, digo, no toda la campaña solo Pues es infinita, o sea, tiene unas poquitas historias Y en algún momento se va a estar terminando Déjame todos tus comentarios en la parte de acá abajito, en la cajita Para ver si te gustó o no te gustó Así que vámonos con la historia de los Karakuris Porque al menos a mí sí me gustan los Karakuris Esa es la primera historia que digo, ok, ok, esta sí la quiero ver completita O sea, la historia Hey, qué onda Bueno, pues ya estamos aquí con la historia de estudio de los orígenes de los Karakuri Que ojo, a mí me llama mucho la atención Porque la verdad se me hacen bastante, pero bastante interesantes Así que vámonos con la historia principal Que esta sí voy a estar muy feliz de leerla La verdad es que los Karakuris a mí sí se me hacen muy muy cool Estudio de los orígenes de los Karakuri Vámonos pues De aquí debería salir muchos fondos de pantalla cool ¿Has oído hablar de un texto llamado Anatomía del Karakuri? ¿Cómo funcionan por dentro los Karakuri? ¿De dónde salieron? Todo lo que se quiera saber de los Karakuri se encuentra en esta obra Vamos a desvelar los misterios de este texto Y adentrarnos en el misterioso mundo de los Karakuri ¿Ok? Está bastante cool Tiempo atrás No, tiempo a las naciones A ver, tiempo a Ok, tiempo a las naciones estaban envueltas en conflictos constantes La tierra era un infierno de revueltas Me encanta cómo se ve O sea, cómo giran estos engranajes Y todo lo demás Durante esa era para aplacar las luchas Un señor feudal reunió a los mejores artesanos de los Karakuri Les dijo a los ingenieros Quiero que creéis unos soldados A ver, creéis Ok Quiero que creéis unos soldados que resistan a las armas de fuego Es una orden de suma importancia Debéis esforzaros al máximo De inmediato Los ingenieros se dispusieron a crear unos artefactos de gran poder Para elaborar estos dispositivos Era necesario utilizar engranajes de oro Que se hallaban en un país lejano El señor feudal hizo realidad los deseos de los ingenieros Y compró los engranajes de oro Así se forjaron unos dispositivos misteriosos De un poder incalculable Unos años después Los Karakuri equipados con los engranajes de oro Estuvieron acabados La calidad con la que se hicieron los Karakuri No tenía rival Y todos los que los veían Quedaban impresionados por la perfección del trabajo Las fortificaciones incluían el castillo de los Karakuri Una pieza clave para la defensa Y con él finalizaron los preparativos para el combate Bajo las órdenes del Shogun Karakuri Mod 00 Burei Los soldados Karakuri se lanzaron a la batalla Tras tantos conflictos La llegada de una época de calma Fue una gran bendición ¿Eh? Benditos Karakuri Ayudaron a muchos La era de la guerra había terminado Y ahora veremos Que sucedió a continuación Con los Karakuri ¿Ahí se acaba la historia? Claro que sí Ahí se acaba la historia Completada Muy bonita historia Muy bonita Me gustó Me gustó la historia Araña Karakuri Ok Me gustó la historia Y bueno pues ya se la saben Yo voy a aplicar todo esto de aquí Regreso con ustedes Ya con el último duelito Y con el final de esta historia Que al menos para mí Va 10 de 10 Muy bien Ya estamos entonces Con el duelo final De esta campaña De los Karakakuri Y la verdad es que es una baraja Que me gusta mucho Pero no estoy tan familiarizado Con todas las cartas Ok Ninjutsu Arte de espejo Ok Ahorita los tengo con Karakuri Sin ninjas Ok De acuerdo 4 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 Y los 2 9 Ok Este men que decía Solo sé que si esa carta debe atacar Cuando esa carta A ver Cambio de defensa Cambio de voltea Cambio de posición de defensa Cuando esa carta es volteada Boca arriba o boca abajo Ok Cambio de posiciones Este men es el que Eh Cae Bueno este men cae de manera especial Y se hace cantante Entonces son 5 Y 6 7 Entonces vamos a invocar de manera normal a este Nos va a llevar una carta Karakuri Según yo sí Una Una carta Karakuri Así es Según yo Nos tenemos que llevar Cualquiera de estos Ya sea el campo O esta por ejemplo Eh Activa esta carta Selecciona un monstruo Karakuri En tu cementerio Un monstruo más especial Y equipalo Ok Una vez por turnos Y esta carta Ok Entonces puedo Eh Quiere equiparlo Invocarlo Ok Creo que Y esta que hace Esta es una trapa normal Selecciona un monstruo Un Karakuri Controla Y un monstruo de efectos Selecciona una posición de un monstruo Y si lo hacen Negar los efectos de ese monstruo Ah Me gusta más esta Ok Me gusta más esta carta Me gusta más Vamos a invocar de manera especial A este Seleccionamos Lo ponemos en defensa Y cae de manera especial Este Se hace tuner Y ya podemos hacer Synchro Shokan A Burei 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 está bien chido La neta Burei es súper 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 cool Burei A mi me gusta muchísimo Burei Se me hace increíble Y la otra parte Y la otra parte La cancioncita que tienen Los Karakuri Aquí se ve súper súper cool Ok Entonces ahí está Karakuri de una carta Burei Burei Efecto de Burei Claro que simón Que sí Vamos a invocar De manera especial Ah Yo creo que este ¿Verdad? Puedes invocar de manera normal Puedes robar Una cantidad de cartas Ah Boca arriba Controles No Creo que hay uno Que es como que si le pegas Invoca más monstruos Pero no está aquí Ok Este sí la verdad No tengo la menor idea De para qué se usa Pero ahí está Puedo hacer ochos ¿Verdad? Puedo hacer sincro ocho Con ese men A ver Según yo Este men es cantante Es cantante Eh Ok Puedo hacer sincro de ocho A ver Puedo hacer sincro de No es de nueve Puedo hacer sincro ocho Eh Monstruos son cantantes Con esa carta Simbo cambia Monseguro 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 Karakuri Una vez por turno Cambia de posición Corto controles Roba una carta Ok Eh Sí Entonces Vamos a invocar de manera especial a este Está Pómbale Invocamos de manera especial Y luego vamos a Meter a este aquí A ver Vamos a meter a este Vamos a hacer sincro shokandeo Yo Ara bareo Sincro shokantu Ok Esa es una de las razones por las cuales me gusta mucho el Karakuri Eh Se me hace una baraja muy buena Muy buena Una lástima que ha perdido fuerza ¿Y este qué hace? Eh Si esta carta es la Puedes cerrar esta carta en tu cementerio Y después seleccionamos Controles Cámbialo Solamente pues Ok Eh No, no lo vamos a cambiar Eh Y este invoca de manera especial ¿Verdad? Invocada de sincronía más especial Ok Entonces ¿A quién? ¿A quién estará bueno invocar de manera especial? ¿A quién estará bueno? ¿A este? Eh No, no, no Yo creo que vamos a invocar Sí, vamos a invocar a este men Ahí está Vamos a invocar a este Ahí está De defensa Eh Cuando esta carta boca arriba en posición de ataque es seleccionada como objetivo Como defensa Cuando esta carta es volteada boca arriba Cuando esta carta es volteada boca arriba Ok Es como un flip summon Eh Durante el turno en que esta carta es volteada boca arriba Esta carta puede atacar directo Ok No nos interesa Esta carta sí no tengo la menor idea de que hace Y vamos a colocar esta de aquí Ahí está Y Pues yo creo que ya ¿No? Vamos a terminar nuestro turno Terminamos nuestro turno con un sincronía nivel 8 Un monstruo de 1200 de ataque Ok Eh Tenemos una carta trampa que selecciona Encontró a su monstruo Y los va a cambiar Ah Este es un efecto rápido Entonces podemos cambiar Y podemos empezar a robar cartas Pero este cambia Selecciona un monstruo de Karakuri que tú controles Y esta selecciona un monstruo de Karakuri que tú controles Y un monstruo de efecto Ok Eh Sí está bien No no O sea Todo bien carnal Todo bien Haga sus cosas Karakuris 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 Ahí está Activa efecto Selecciona Es que es un muy buen efecto la verdad Es un muy buen efecto ese Es así no tengo ni idea Se califica un monstruo ninja Y después selecciona un monstruo En el cementerio de tu adversario Y me colo menos pues en tu campo Además es tratado como monstruo ninja Mientras esta carta está Ok Vale Sincro Shokan Ahora Sincro Shokan O Link Show No Sincro Shokan Es que Sincro Shokan es buenísimo Ahí está Buray Ha Efecto de Buray Va a activar efectos Vamos a negarlos Vamos a activarlo Eh Vamos a poner este menba aquí Y vamos a Negarlo Ahí está Chain to Sue Ya sabía yo que me iba a servir mucho esa carta Entonces resuelve Le vamos a negar el efecto Está Según yo negar el efecto Ahí está Negadísimo Y voy a robar una carta Eh Por tarjeta Ah chis Ah chis María chis Hace algo más en el cementerio Ah Si este Controla su monstruo Caracuri Puedes cerrar esta carta En el campo Cámbale posición de defensa Oh ok Nice Este No todavía no Entonces robamos una carta Fase de batalla Se va a poner en defensa Eh Vamos a activar esta carta Si vamos a activar esta carta Y vamos a poner en defensa Al monstruo que está atacando A este Ahí está Lo ponemos en defensa Y no me acuerdo que más hace Se me viene en defensa Esta resuelve Wow está buena esa carta eh Está buena Está buena Arda es carta Y ahí está Lo ponemos en defensa En defensa Coloco una carta boca abajo Eh Termina su turno Puedo revivir a un Caracuri de él Según yo Puedo revivir un Caracuri de él Y puedo revivir un tuner de él De hecho Puedo revivir a este Que es 5 6 7 8 Entonces podemos A ver Vamos a activar esta carta Eh Selecciono monstruo de sacrificio Ah ok Bueno Sacrifico a este monstruo Eh Invocamos de manera especial a este Eh No A ver Ahí está Ponemos aquí Ahí está Pómbale Lo ponemos ahí en esa posición Y luego vamos a Invocar de manera normal A este Y ahí creo que puedo hacer Sincro ¿No? Son 5 6 7 8 9 Puedo hacer 9 Según yo Ah no O puedo hacer este Porque dos monstruos Eh Con Blablablabla Tú le puedes grabar Una vez por turno Mientras esta carta apunte A un monstruo Esta carta no se va a poner Nada más Todas veces No puedes seleccionar cartas Ok Eh Parece ser que no 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 Vamos a Vamos a robar una carta Vamos a activar efecto Ahí está Vamos a activar efecto Y vamos a poner A este Men En defensa Ok Vamos a poner en defensa Ahí está Y se va a activar efecto Y vamos a robar una carta extra Ok Bueno Bueno No era justamente lo que esperaba Pero está bien Entonces vamos a pasar a fase de batalla A ver Ahí están Ya los Ya los vi ahí en los comentarios Con que Ay Jorjito Miles de misplays Este Pues sí Perdónenme ustedes Perdónenme ustedes Con los miles de misplays Eh La verdad es que No soy alguien Que juega muy seguido Esta clase de barajas Caracuriescas Entonces por eso Tengo esos misplays Ok Entonces vamos a hacer Exi Link Shokan Perdón Exi Shokan Ok Vamos a hacer Link Shokan Vamos a meter al Link De este De los De los Ninjats Eh Vamos a ver Vamos a activar efecto Eh Summon Art Creo que Esta No Mejor esta Mejor sí Sí mejor esta La ponemos La podemos colocar Tenemos para revivir A otro monstruo del lado A nuestro oponente Eh Seleccion un monstruo ninja Que controles Y un monstruo boca arriba Que controla A tu adversario Más de monstruo Con la serpiente Ok Entonces podemos Mandar a este Al Al cementerio Y otro monstruo de él Y podemos invocar Monstruos Según yo Es lo que entendí Ahí está Coloca boca abajo Sí Yo sí quiero activar Eh No no te creas No no lo quiero activar No lo quiero activar Porque tengo que sacrificar Un monstruo Así que no 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 Los ninjas con los caracuries Qué bonita baraja Qué bonita baraja La neta La neta está bonita Entonces Podemos colocar Otra carta Ok No Vamos a colocar esta Es el bono de campo De los ninjas Esta que está Si un monstruo ninja Es invocado a tu campo Puedes seleccionar Un monstruo ninja O carta ninja En tu cementerio Pero el resto del turno Puedes activar Efectos de cartas Monstruo ninja Así que controla Si fueran necesarios Después de batalla Por el efecto De la adversario Puedes instalar Una carta ninja En tu cementerio En su lugar Ok Entonces vamos a activarla Ahí está Ahí está Activada Eh Si invoco un monstruo Se hace ninja Pero no 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 quiero No quiero hacer ninjas No quiero hacer ninjijis Ok Activa la carta mágica Esta lo que hace Es seleccionar monstruo Caracol en tu cementerio Invocalo de moda especial Y equipale esta carta Ok Eh Vamos a ¿A quién estará bueno? ¿Quién estará bueno? Vamos a invocar a este A Burei Porque Burei Porque Burei Es amor Entonces Burei Está ¡Fum! Vale Burei Y luego vamos a Colocar este men De acá Así Y luego Vamos a activar Efecto de este men Y vamos a voltearlo Boca reviva ¡Fum! Y así podemos aplicar Efecto de este men Sobre nadie Porque Selecciona una carta Que quieras enviar al cementerio ¡Namames! Ok No pues este Vais Adiós Popo Eh Mega F Ok Mega 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 F No entendí O sea nada más envía Monstruos boca arriba Entonces Ok Entonces vamos a Pegarle Pum vale Pegan 2000 Y luego van a pegar 26 No Pum vale 26 Y luego pegan 28 Y se acaba el duelo De todas formas ¡Eh! A pesar de nuestro misplay A pesar de nuestro misplay Se termina este duelo Los Karakuris Que ahí más o menos Tengo una noción De cómo se juegan La verdad los ninjas Si tengo muy poquita noción Al menos no jugué todos los ninjas Y tenemos todo superado Entonces ahora sí Ya que tenemos todo superado Vámonos con la historia De los Karakuris De el cómo Pues terminó Esta Esta bonita historia ¿De acuerdo? Vámonos pues ¿Qué fue de los Karakuri En tiempos de paz? Recordemos que al inicio Pues ellos Le ganaron Ganaron la paz No ganaron la guerra Y todo lo demás Retomamos la lectura De la anatomía Del Karakuri Para saber Cómo vivían Estos guerreros Muchos años Habían transcurrido Desde que el Shogun Karakuri Mod 00burei Se convirtió En su líder Alrededor del castillo De los Karakuri Había surgido Una prosperidad Nunca antes vista En los caminos principales Era habitual Era habitual Ver a los Karakuri Pero también A ciudadanos comunes Como entusiastas Mercaderes Estos comerciantes A ver Estos comerciantes Vendían Aceite de gama Karakuri Y polvo de oro De los Karakuri En la calle Que eran medicinas Para los Karakuri ¿Ok? Su demanda Era muy alta Y los mercaderes Obtenían Grandes beneficios De ellos Malditos revendedores Hasta en los Karakuris Sacan provecho La fortaleza En la que habitaban Los Karakuri No ha cambiado En mucho tiempo Los engranajes Que la mantienen En marcha Funcionan también Como el primer día Los Karakuri Viven en paz Y solo temen Una cosa El fuego El fuego De tus ojos ¿O qué pasa? ¿Cómo se produce Un incendio? Cuando se produce Un incendio En la ciudad Incluso En una zona Poco importante Los Karakuri Echan una mano A sus congéneres Para apagarlo Porque los Karakuri Viven ayudándose Mutuamente ¿Ok? Como en la comunidad De Yugi ¿No? Sí, claro Ok Vamos a ver ¿Y ya haces todo? Ah no Los Karakuri Siguen existiendo Eso lo sabemos Gracias a los muchos libros Que quedan Mientras se desarrolla Esta historia Tras cada esquina Nos esperan Muchas cosas Por descubrir Y así entonces Terminamos Este capítulo De estudio De los orígenes De los Karakuri ¿Te gustó esta historia? A mí La verdad Se me hizo De las más interesantes De momento Que es jugado Así que 10 de 10 Con esta historia Recuerden De dejar su chulo Y bonito like En la parte De abajito De este video Y recuerden De dejar todos Sus comentarios Acerca de si les gustó Esta historia De los Karakuri Nos vemos en la próxima Recuerden que esto Solamente es un juego Y nada más Así que siempre Hay que divertirse Bye 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 Gracias.